Vía de San Antonio Abad y como marca la tradición, la tradición católica, muchos creyentes llevaron a bendecir a sus mascotas. Oscar, ¿cómo estás? Buena tarde, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el templo de San Antonio Abad, ubicado en la 24 Poniente. Y es que hoy justamente es la celebración del santo considerado patrono de los animales. Y como lo marca la tradición católica, decenas de familias fieles han visitado este lugar para bendecir a sus mascotas. Además, en esta celebración existe el tiempo para recordar a todos aquellos animales que ya nos encuentran con nosotros. Finalmente, se espera que durante las próximas horas se incremente el número de visitantes aquí en el templo de San Antonio Abad, que hoy está de manteles largos. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Oscar. Buena tarde.